Un drop aquí al lado, man ¿Qué bonito es? ¿Te imaginas una Krabber? Vamos, una erección terrible No, no, no Drop, Krabber por fin Me cago en Dios Solo toca, solo toca este, yo creo que está tocado El porcentaje, yo si hablo Tip el take, siempre Mira, acá hay otro drop aquí, otro tip el take Me lo vuelvo, ahí, otro tip el take Por ahí, ponéselo Va a intentar pillar el drop, eh Sí, igual puedo pillar aquí ángulo Es que a ver, lo he pillado yo, jódete Bueno, ok, Maki Hostias, me ha mojado el baper un poco a la mano Y la tengo como aceitosa Joder, pues para jugar eso Baper expressport, eh Venga, mis pollas Vaya duelo a puños he tenido, Maki He subido el chaleco a puños, solo te digo eso ¿Se meten aquí? Caustic craqueadito Hostia, que guarro, no Están poniendo cositas, eh Madre mía, me han pagado la caete Están poniendo lo más grande, ¿no? Se están metiendo un campeo, Fez Que raro No es ni normal ¿Por qué no me sorprendo, Maki? Madre mía, hay a dos, loco Buena Y por aquí no pueden entrar Muerto Ah, tomar por saco Madre mía La mentable, eh La mentable, la verdad La verdad que sí, tío ¿Han quitado la por dos del crafting ahora mismo? No Pues este lleva una What? Porque lleva la flatline esta Legendaria Ah Ahí entra Madre, madre, que doble mocha de 104, hermano Hostia Esta borrada es más fácil Madre mía ¿Y el colega? ¿Dónde está tu colegoncio, tío? Mucha rampaje, eh Vuelve a pillo, tío No sé, no sé el colega Pero a este se le ha quitado las ganas de jugar, eh Ojo Está por aquí el colega Diría que dentro, no Por aquí fuera A ver Puede que dentro, puede que dentro Sí, dentro ya Cracket ¿Y le atacaba a otros? Sí, de por allí Me están poniendo a zipline Hostias 54 54, son dos Chaleco lily y chaleco azul Crackeado 45 más Reventados, eh Uno creo que se ha acercado, eh Ahí Salto Voy por dentro A ver Uno dentro Vale, le voy a ir para la parte de aquí atrás Un packfinder gancho Ay, lo es conmigo Great knock Ah, está crackeada esta Este Nice Mierda, tíos Pero ¿por qué no se ha escuchado el packfinder? ¿De dónde ha llegado? Se ha tirado un gancho Ha venido volando con un gancho Ah Gente Sí He escuchado un shuriken Ahora ¿Qué te entra uno? Uno no El otro que ve Ah, está A uno A uno Uno literal Ya está Cinco de HP Mira mi vida, eh Si me llega a disparar ya primero me moría Buenísimo Qué truqui ¿Puedo decir parterinho, por cierto? Sí, la verdad es que se han llevado una clapeada Hay un drop aquí al lado, Maki Qué bonito es ¿Te imaginas una clape? Vamos, una erección terrible No, no Se pegan Ahí ¿Por dónde? Vale Pongo jumpers Ok Rápido Cargo esto en el aire Están dentro Ah, sí Le puedo romper esto, eh No se acordaba él Cuidado Es un caustique El octane, el octane 140 Vale El octane 140 Se va a curar, eh Se va a curar Vale Le voy a mirar por aquí ¿Está aquí en esta puerta? Vale ¿Te sube? No voy por detrás ni se entera Ni se entera, loco A uno, ¿HP? ¿Uno? El octane viene desde arriba ¿Está contigo? Se ha ido para atrás otra vez Está abajo Te pillé, bacalao Dios mío Me ha pillado la zona más rocambolesca El pobre caustique El audio Le ha matado O sea, literalmente iba detrás tuyo Corriendo, ¿sabes? Pues estamos en zona No quiere venir nadie más a morir Voy a activar esto ¿Aquí estamos? Activa, activa Cierra aquí, fijo, eh Mira, aquí ¡Eh! ¿Dónde? Ah, ahí hay uno Bueno, son dos Cierra ahí Cargo mi rampage Carga, carga Hay uno ahí detrás Hostia, por atrás Sentinel Vale, dos partes Sentinel no, Sentinel no Eh, triple take Creo No se acerca nadie, eh ¿Estás mocha? 76 Se mueve Terminan de llegar los otros, ¿vale? 71, ahí Me dispara el de arriba El de arriba Bueno, esos dos Se lo han llevado expletado La otra aquí, la otra aquí, la otra aquí Va a pillar este jump pad A ver No sé disparar con este arma Me pasa igual Ah, que se ha metido dentro a campear ¡Uy! Le he dado el jump pad sin querer Me asomo, a ver si está dentro Si está dentro, eh ¿Me ha disparado otra party? ¿Por ahí, fuera? ¿Por ahí? ¿Tengo uno conmigo, no? Sí ¿No tengo alguno? Ok, ok Están viendo la otra party, eh Se ha hecho un poco para atrás Arriba una Y rabia, buen ángulo ¿Te faldeo? ¿No le tengo ángulo? Vale Estás bien, ya Toc 45 ¿La veo? No escucho nada con el puto ploder Espérate Uy, pa y mía Coño, me tienes hasta la polla, amigo ¿Viene alguien volando? En mí Con portal Me pido portal de vuelta Viene uno, eh Justo a mi portal Vale Joder Me salgo Y me vuelvo al otro lado a pillar balas, eh ¿Vale? Vale ¿Arriba ya? Mmm No, pero no Yo tengo una granada dentro Ojo Mierda Mierda Me han crackeado, tío Posiblemente me muera aquí No lo sé Subo Vale Crackeada la grade La matamos ya Buenísima Tomás, te lo culo El otro también ¿Qué es de aquí? ¿Qué cojones se ha hecho el personaje? Me dispara a otra parte, tío ¡Aaay! ¿Vale? Voy a matar a estos imbéciles Aquí ¿Cuánto mete esto? A uno, mucho ¡Oh, no, chaval! Vale, tengo volar y tal Pero a ver cómo salimos aquí Yo tengo que pillar otro arma, eh Miren, miren Están viniendo, eh Están locos Me han reventado Tío, se me está teletransportando el personaje O sea, nada Uno bastante low Madre de dios ¿Mete otro? ¿Mete otro? ¿Está bloqueando uno? He reventado ¿El Bluehound? ¿Vamos? ¿Abre ellos? ¿La otra también? ¿Buenísimo? Vale ¿Dónde está el Bluehound? Abajo Muerto Bueno, nada Es que nos puede venir Todo el server Que hoy nos sale todo, Maki Drop Krabber, por fin Me cago en dios Solo toca Solo toca, solo toca este Yo creo que está tocado El porcentaje Porque como los pros se quejan Del Krabber Pues dicen Pues que salgan pocos ¿Sabes? Es que siempre hay una Krabber La pillan ellos Yo, yo Si hablo Krabber, siempre Mira, acá hay otro drop aquí Otro Krabber Me lo vuelo Ahí Otro Krabber ¿Veo uno ahí? Por allí Por ese lado Ulti de loba Va a intentar pillar el drop, eh Sí Igual puedo pillar aquí ángulo A ver Es que a ver Lo he pillado yo Jódete Una cracker Pero no he podido verla Se han ido para adentro He entrado hasta ulti Bueno, pues no pasa nada Porque ahí O sea, ahí están encerrados Yo iría a esta zona, eh Para que no os cierren otros Sí ¿Te puse a otro? Uno ahí A tirones A tirones, eh, ese Muerto No queda Se va como iba yo hace un momento ¡Uy, qué buena! Flicadísimo, eh La otra curándose por aquí Lo digo ¿Te puse? Qué susto ¿Y este dónde está? Aquí Tenías el rest este Mira, lo veo Dos y uno Ahí todo 145 El de arriba Ha saltado Veo ese ahí Me voy a acercar Les tira la zona, eh Bueno, están más o menos bien ahí Te mueven para allá Ahora Muerta una De la del otro equipo Estaba sola He fallado No tengo ángulo Está detrás de la barrerita Joder Es Neo Es Jesucristo la loba ahora Implaga granada si tienes Nada, voy a puse a ver como un enfermo Aquí abajo En el humo En el humo Una muerta Y esta última Ay, mira la que falta No recubras No No sé qué pasa Encima nos estamos sacando buenas partidas Qué destrucción